El jugador Piccoli, la vuelve a meter Romero, ¡el cabezazo está! ¡Gol! La segunda jugada fue mortal para Colón, algunos se habían quedado, como por ejemplo Úbeda, también estaba Kroza cerca del otro defensor de Racing, no lo tomaron bien después de este centro impecable. ¡El penal se termina! ¡Quién quiere ser el héroe Tomarini! ¡Va Romero, va Romero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia aparece Romero empatando el partido! ¡A los 49 se termina empatón Racing! Pegaba en Cáceres, va el chileno contra el paraguayo, ¡buen centro de Vinocevi! ¡Atención que viene la fruta para el Cholo, va el arco! ¡Gol! ¡Gol de la Academia! ¡El Pipa Esteves empujó de abajo! ¡Una pelota imposible! ¡Qué raro que no lo gritó! ¡Uno para Racing, dos para Estudiantes! ¡Achicolas de ventaja la Academia! ¿Se sabe dónde van a entrenar, dónde se van a concentrar en Mendoza? ¡Se van a alojar en Hotel Microtel! ¡La tiene el Chaco Torres! ¡Pasó nomás! ¡Romero! ¡Centro de Chirola! ¡Valdemarín! ¡Gol! Porque es el primero de Valdemarín con esta camiseta, el primero de Racing en la era Simeone. Y además el primero de Racing en este torneo clausura que no es de pelota parada, porque hasta aquí todos habían sido o por pelota parada o por penales. Capre había errado la última chance clara que había tenido Racing con un penal allí en Bahía Blanca. Y aquí Romero desequilibrando por la derecha. Había estado muy libre toda la tarde Romero. ¡El tiro de esquina al Chirola Romero! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Finalmente creo que fue Diego Mengui! ¡Qué barullo había en el área! ¡Gana la Academia! ¡Estamos en 33 minutos del segundo tiempo! ¡1 a 0! ¡Diego Mengui! El tiro de esquina. A ver. El cabezazo al medio. Mateo marcado. La pelota le da a Mengui. Después del rechazo de Saka con las piernas. Esto es lo que parece, ¿no? La sensación queda. A ver otra vez. No puede Mateo que parece cometer penales. La Saka Saka con el pie. La pelota le da el cuerpo a Mengui y se mete. En el muslo izquierdo le da la pelota a Mengui. Y el gol de Racing a 13 minutos del final del partido ganando su primer encuentro del campeonato. Insiste Luna. Se viene por afuera otra vez. El jugador Mengui. Levanta la cabeza a Mengui. Ya pica Valdemarín. Pica Luna. La tiraron para el piojo. La bajó para Luna. Llega Luna. Llega Luna. ¡Uy! Jugada fortuita. Cargada de fortuna a favor de Racing. Valdemarín primero baja la pelota. La pelota va hacia el centro. Lo que intentan los defensores de Kirchner es que no la toque Luna. Sin embargo, entre los dos centrales, Medero y Sosa no hacen más que habilitar a Valdemarín. Que estuvo muy atento, cargado de reflejo de esta definición del delantero de Racing. Llegaba por el segundo lado, por el segundo palo. Pira en Jujuy. Arano se desprendió por el costado izquierdo. Arano viene Chiche. Sacó el centro por el medio para Valdemarín. Derriba Luna. ¡Gol! ¡Gol! Racing de la Academia de Luna. Aparece el chino Luna. Tenemos 28 minutos de la primera parte. Arriba el equipo del Cholo. 1 a 0 sobre Quilmes. Viene el centro de Arano. Ramírez va a chocar con un compañero. Con Chavo de Sábato. Después intenta una acrobática chilena. Barzola, el lateral izquierdo que cerraba. Pero este choque entre de Sábato y Ramírez le permite a Luna poner la cabeza. No había arquero. Tiene la gran chance el equipo de Simeone. A Chiche. Larga carrera. Viene Arano. ¡Gol! ¡Gol! Racing de Arano de la Academia. Saca diferencias en el final de la primera parte. Racing 2. Y el mesero. Morales en libertad. Va por la banda. Escapa bien. Viene Morales. Sacó el centro de Zurda. Para Valdemarín. Para el chino Valdemarín. ¡Gol! 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 Racing de la Academia de Valdemarín. En el arranque del complemento. Festeja el Cholo. Festeja la Academia. Festeja el Racing. 3 a 0 en el centenario. Maxi Morales. Gambeta larga. Levanta la cabeza. Está adelantado Chino Luna. Y cabecea. Debe haber sido invalidada la acción. Después Luna. Y lo que da el árbitro. ¡Va el Chiche! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Gol de la Academia. El arquero se jugó una punta. El tiro del Chiche casi al medio. El Chiche Arano. Carlos Arano. Para que Racing en el arranque del segundo tiempo. Le esté ganando a Tiro Federal. 1 a 0. Y le diga la más clara que tuvo Tiro Federal. Abrigo. ¡Va a Villanueva! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Llegó el chileno Villanueva. En una jugada impensada. 40 del segundo tiempo. Lo digo, Fabri. Con 40. Partido liquidado. Gana Racing 2 a 0. José Luis Villanueva. A Tiro Federal. Volve a compartir después de 17 partidos. El último lo había hecho frente a River. En el torneo pasado. Del balón ahora Sánchez. En cara a Sánchez. Viene Racing. Sánchez. La tira para Torres. Metirá sobre el área para Lucas Valdemarín. La tiene Torres. Metiendo en el área. Va para Lucas. Espera Morales. ¡Venca, Biza! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! El más chiquitito Morales de cabeza. En 38 minutos de este primer tiempo. Dice que la Academia gana el clásico por ahora por 1 a 0. Presten atención a Morales. No tanto a cómo Racing lleva la pelota sobre la derecha. Morales se va a meter en el área. Los tres zagueros de River están corridos a la izquierda. Y Morales, chiquitito, sabe que tiene que utilizar toda su astucia para ubicarse en el mejor lugar. Tratar de intuir a dónde va a caer la pelota. Torres levanta la cabeza. Ve que Morales zigzaguea en el área de Racing buscando una posición. Y la va a dejar atrás para Barroso. Busca meter sobre el área. El envío de Barroso va pasado. La tiene Philippi en el área. ¡Gol! 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 De la Academia que liquida a Philippi por atrás. En 47 minutos de este segundo tiempo. Racing líquido al partido. Le gana River el clásico. En el estadio monumental por 2 a 0. ¡Gol! 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 El cambio de frente perfecto. Perfectamente habilitado Philippi. Y Racing en el final encuentra el cierre del partido. Que había buscado y había tenido posibilidades de terminarlo ya hace unos cuantos minutos cuando River se exponía sobremanera. Torres, Valdemarín recibiendo el piojo, el centro que viene, Villanueva que la baja, quiere girar. Llega de frente Sánchez. ¡Gol! 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 ¿Por qué crees que Matías Sánchez lo fue a abrazar a Simeone? No solamente porque se va, porque Matías Sánchez estaba trabajando con la cuarta división. Fue compañero de Simeone y en algún momento Simeone le dijo, ya te va a tocar la chance de jugar, quedate tranquilo. Pero cuando asumió como técnico se acordó de Matías Sánchez, lo metió en primera y mirá como le responde el pibe.